Y el que tiene muchísimos equipos por supuesto y mucho conocimiento es David Au y vamos a seguir disfrutando de esta nota que realizó en Sauceviejo Hola Iván, ¿cómo andás? Hola David, bienvenido a Pesca Visión, a Sauceviejo han venido a disfrutar de pescar tararira en este lugar que es muy lindo Sí, así parece, estuvimos hablando con el guía Cristian Cristian que van a disfrutar un día espectacular en Sauceviejo el día pinta para ser muy lindo, así que bueno, hay que venir a disfrutarlo y pescar que es lo que nos gusta a todos Bueno, ya que vemos que tenés un amplio surtido, decinos qué cucharita, qué ceñuelo o qué mosca porque traje algo de mosca también para pescar anda bien en estas lagunitas Mirá, ahora en este momento estamos dando muy bien el tema de Lagos y Olures que es un ceñuelo que anda muy bien Perfecto La Blade Dacer de Berkeley también anda muy bien y todo lo que es ranitas anti-enganche buscando cómo pescarlo es un ceñuelito que en este momento está pescando muy bien porque tenemos mucha vegetación sobre las lagunas así que hay que venir, disfrutarlo y disfrutar de la pesca de tararira que es muy linda Bueno, bárbaro, nos vemos en un ratito Van a pasarla muy bien, así que esperemos que lo disfruten Ojalá, ojalá Así va a ser Cristian, ¿dónde estamos llegando? Estamos llegando a una laguna que le decimos la olla porque es redondita y bueno, vamos a ver que a esta hora de la mañana a ver si podemos activarla un poco hemos tenido buenos resultados y bueno, vamos a ver que nos depara la mañanita Dale, si no hay que esperar que caliente el agua Y caliente un poquito el agua, va a ser mejor No me acuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida En la prisión del deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso Y le subida Y le subida la puerta Espera Guitita pero Bastante peleador La vamos a devolver El besito se lo damos por acá atrás Por las dudas Bueno Al agua Al agua Pero estoy Junto a ti Y le subida Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios De cada mirada Por Dios Ardía el recuerdo en mi interior Y nadar mal adentro Y no querer salir En la misión del deseo estoy En la prisión del deseo Estoy junto a ti ¡Vamos! ¡Qué buena, Carlos! ¡Buen pescado! ¿Con qué lo pescaste? Con una... Con una Berkley Que linda esta cuchara Undulante de profundidad Y le agregamos un pescadito de go ¡Vamos! ¡Buen pescadito de gole! ¡Buen pescadito de gole! En la prisión del deseo estoy junto a ti Un besito de las buenas noches Por las dudas mas abajo como la otra por los dientes Si 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 Mirá que bien que anda el Este señuelito de Berkeley también Anda muy bien Impresionante Le agregamos una fíjate una gomita estas de látex Uy la llevo Mirá Llevo un poquito de goma Muy buena esta noche Mirá las Gocio Lure y esta cucharita ondulante de Berkeley Las dos espectacular Mortal Mortal Bueno la devolvimos La devolvimos Vamos Esto Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Sus rasgos son escombros Detienen mi respiración Vamos Ernesto Muy bueno Ernesto Esta llena de chucho Si Muy bueno Coco Impresionante Si También con una cucharita de Berkeley De Berkeley Que tenemos la Gocio Lure La Gocio Lure Impresionante Muy efectiva Impresionante Bueno Listo auto liberación Si Ahí se va entre los comalotes A ver mostrarnos la Gocio Lure Impresionante la cucharita Muy buen invento de nuestro amigo Gocio La verdad que es un arma letal para las tarariras Las dientudas Las dientudas como tarango eh Bueno vamos a seguir pescando Dale Entre las piedras Hasta sentir el temblor Si la tarucha Muy buena David Excelente Una más del día de hoy Impresionante la cantidad de picas Vengan a Sauceviejo Vengan a Sauceviejo No se van a arrepentir Con Iván Fraure De Los Aromos Una barbaridad Y el guía Cristian Que nos llevó a los mejores lugares ¿Vamos a devolverla? La devolvemos Otra tarjita linda Vamos Muy rendidora la Gocio Lure Pique tras pique Pique tras pique Que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Que hablar Que hablar De temblor De temblor No sé, será un buen momento Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Un planeta con desilusión Cuando pase el templo Te besaré en el templo No sé, será un buen momento Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Bueno, Cristian Nos despedimos con una hermosa salucha Sí, la verdad que sí Bárbaro Bueno, recomendamos a todos los aromos Muy bien ¡Esa! ¡Vamos! 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 Vamos a devolverlo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!